¡Ey! Ya andamos por aquí Son las 10.40 de la mañana ¿Qué pasa, Lucas? Estoy ahora aquí sentado en la silla para que estos no se sientan correteados porque a Mati no le gusta la cámara Entonces cuando me siento aquí en mi silla la pasamos muy bien y ya como que se relaja Entonces, bueno, pues aquí está Mati y aparte acaban de llegar ya hace unos como 20 minutos y bueno, están felices, ¿verdad? ¿Tú qué? ¿Cómo estás, Lucas? Aquí están los dos hermanos, nuestros invitados de Daker Lucas y Mati ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, sí! ¡Cuántos besos! ¡Cuántos besos! A ver, hazme tu carita, eso ¡Muy bien! ¡Qué guapo estás! Los acaban de bañar, nos dijo su mana que los bañó el domingo Sí, están muy guapetones, ¿verdad? Están muy guapetona, loca ¡Mira cómo brillas! ¡Mira cómo brillas! ¡Una onda! A ver, luego este güey de cerca, otra vez, ahí está Ya que estamos todos relajados y todos muy bien integrados Vamos a seguir con bingalingo ¿Qué pasa, Anamien? ¿Cómo estás, compadre, chau? ¡Qué bonita lengua, eh! ¡Qué bonita lengua! Aquí está el enano Luego, por acá, el gritón Uno de los gritones Monsieur Francois y su piedra Sí, sí, ya vimos tu piedra ¡Vente! ¡Ataque! ¡Eso! ¡Ataque! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí! ¡Muy agresivo, Monsieur Francois! Con la piedra, pobre piedra Luego, por acá tenemos a la pampirampi Don Vita ¿Qué tanto haces ahí en el nopal? Estás loquita ¿Eh? Estás loquita Eso, sí Ya sabemos, ya sabíamos Y bueno, mientras estos aquí andan gritando El último que nos falta Bueno, aquí están estos locos Ahí muy calladitos, muy tranquilos ¡Ya cállese! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Sí, saben que no estoy todavía acabado, ¿verdad? ¡Mendigos! Y por acá tenemos a Chatito Chatito, sus dos bullies Un bully nuevo, ¿verdad? Que seguramente va a acabar igual que el otro bully Todo puerco Ahí está Chatito, muy buena onda La mañana está rica Ayer llovió, entonces está un poquito húmedo Pero ya está sintiendo ahora el rigor del sol Ahí está, ahí está Chatito, muy buena onda Y bueno, pues vamos a seguir aquí Vamos a estar aquí jugando, vean locos Está duro el sol, ahorita estábamos jugando De repente corremos De repente ladramos Ahorita en el video normalmente no Porque, pues todo el mundo se pone ahí a hacer cosas Que normalmente no hacemos Acabamos el video y volvemos a la normalidad ¿Y cómo dice? ¿Quién quiere volver a la normalidad? Ya cállese, ya cállese Ya, órale, a ver Nos vamos a meter Bueno, el que quiera se puede meter El que no quiera no se puede meter Hagan lo que quieran Vamos a estar jugando por aquí Quédate ¡Echale! ¡Ahora! No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Monsier No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube No se les olvida suscribirse a nuestro canal de YouTube